Radio El Lirio Radio El Lirio Radio El Lirio Radio El Lirio El Rey era entonces un ser normal como nosotros de carne y hueso que sangra, come y muere y por otro lado era un ser divino que tenía poder de obrar milagros y cuyo designio era gobernar sabiamente la sociedad. Y en esta dicotomía viven en el rey dos personas y cada rey tenía su reino y en un principio se diferenciaban por etnias. En el origen de los pueblos bárbaros, los piscigodos, los ostrogodos, los sajones, los gutos, cabos y los propios reyes. Y con el tiempo se fueron haciendo la guerra entre ellos y reduciéndose el número de reyes. Los más importantes fueron los bárbaros germánicos que dieron origen a dos grandes poderes temporales. Uno, Francia Occidental, que daría origen a la Francia actual y el otro, Francia Oriental, que daría origen a Alemania. A mí me gustaría agregar que, pues, como bien lo dice Vázquez de Mella, esto en un principio parece contradictorio en el motivo de que, pues, la sociedad cristiana o cómo la iglesia funda estas nociones que terminarían forjando la sociedad cristiana tiene tres orígenes. La romana, la indígena, no confundir indígena de indígena americanos, sino el término, y la bárbara. Y que, utilizando estos órdenes jerárquicos, causan la necesidad de una unidad. De hecho, aquí mismo tengo en el texto, como él lo dice. Estos tres elementos tenían carácteres contrapuestos, contradictorios, formaban una verdadera antítesis. Había necesidad de una unidad que los enlace. El elemento romano representaba el poder inmenso que Roma había ejercido y aún ejercía, sobre todo en los pueblos que después se llamaron latinos. Pero su poder no nacía de la sangre, que era poca en el lacio, y que estaba de diferente manera compuesto en esos mismos pueblos que ahora se llaman latinos. Su poder provenía de la lengua y de la legislación. Era una influencia jurídica y una influencia filológica. Básicamente está dividiendo cómo se forjaría esta identidad. Porque la barbárica, a diferencia de la romana, sí tiene ya un carácter que venía de la invasión, la conquista, el reparto, y ya una parte sanguínea que está, pues la iglesia comenzaría, creo yo, a mutar lo que sería la nobleza. Lo que importa la nobleza, las familias, etcétera, etcétera. Sí, tienes mucha razón. En cuanto al papel romano, es muy importante. Lega la noción de imperio. Y el imperio, provisto por los teólogos medievales, como el garante de la seguridad de la iglesia. El emperador no es entonces un simple rey de reyes, ni un rey con corona más grande. El emperador cumple la función de catejón, donde tiene un papel no solo temporal, sino reteniendo la llegada del anticristo, muy importante la escatología cristiana. Segundo, ¿qué pasa con el imperio? El imperio era efectivamente romano. Cuando el imperio de Occidente cae, prevalece el de Oriente, pero en Occidente hay un vacío de poder. Que dura bastante tiempo, casi cuatro o cinco siglos, después de la caída de Rómulo Bústulo. Mucho tiempo después, como mencioné, surgieron dos grandes poderes, Francia Oriental y Francia Occidental. Pero el papa corona es a Carlomagno. Y con la coronación de Carlomagno se restituye el imperio occidental y vuelve la tradicional imperial, esta vez en manos de los pueblos hermanos. Y entonces tenemos un montón de estados alemanes, muy diferentes entre sí, con varios, cada uno hablando de un dialecto diferente de lo que hoy es el alemán moderno. Incluso pueblos que no son alemanes, como los eslavos de Bohemia, Eslovak o los bálticos de Popperania. Todos jurando lealtad del emperador de manera de facto y de yure. Y los demás reinos de manera yure, aunque progresivamente se iban a ir independizando del poder del emperador. Y este progresivo independencia termina fortaleciendo sus identidades nacionales, lo que posteriormente serían las identidades nacionales. A mí me interesa sobre todo señalar dos aspectos del texto de Juan Vázquez de Mella. Y es que él explica cómo surge como tal la nación. Y me parece capital también que él diferencia la nación del estado-nación. Porque él dice que la nación como tal no es las fronteras definidas de un estado que pueden estar alteradas por razones históricas, por razones bélicas, por razones legales, etc. Sino que viene a ser una comunidad que a través del paso del tiempo, de la herencia, de generación en generación, termina creando una conciencia colectiva. Una conciencia colectiva de lo que es su nación. Termina creando una conciencia colectiva. Y esto es importante, porque entonces entendemos que no necesariamente estas identidades tienen que ser reunidas en un solo estado. Entonces vemos que, por ejemplo, a pesar de que Austria actualmente no es integrada dentro de lo que es llamado el estado alemán, eso no significa que no sea un país alemán, o que no sea parte de la Alemania, o que la Alemania no preexistiera a la unificación alemana liderada por los Hohenzoller. No significa eso. Y es interesante sobre todo porque él marca cómo nace el sistema feudal en Europa. Para él el sistema feudal en Europa nace precisamente con las invasiones bárbaras a los restos del Imperio Romano y con el reparto de tierras. Pero a pesar de toda esta disgregación, a pesar de toda esta disolución de la unidad política que existía en el Imperio Romano, lo cierto es que la Iglesia, más allá del Imperio, que claro, el Imperio fue importante en tanto unificar la cristiandad políticamente y a unificar políticamente también unos territorios concretos que eran los que estaban dentro de la frontera del Imperio, lo cierto es que la Iglesia logra que haya una conciencia de cristiandad, de que a pesar de que hubieran príncipes que fuesen independientes uno del otro, existía esa conciencia de unidad. Y que la Iglesia, a través de la propia institución, logra precisamente preservar a Roma en el sentido de Imperio, a Roma en el sentido de las leyes y a Roma en el sentido lingüístico. Es decir que la Iglesia hace la síntesis de todos estos elementos que son contradictorios entre sí. Es que de hecho esto él lo agrega cuando habla del elemento indígena, o sea, el elemento indígena sería a lo local, porque hay que distinguir el elemento romano, como él menciona, el elemento bárbaro y el elemento indígena. En el caso del elemento indígena, él da como ejemplo los pueblos escandinavos, que eran los pueblos más alejados de una forma u otra al contacto con el cristianismo, ya que los bárbaros y obviamente Roma, su historia está muy cercana al cristianismo a un sentido geográfico, mientras que los escandinavos claramente estaban más alejados. Sin embargo, él ya menciona, con el poco contacto que tuvieron todo y eso, los escandinavos con lo que es Roma, mantuvieron estas instituciones vivas. Al tener las instituciones vivas, se logra la Iglesia unificarla y mantener los tres elementos que dan el romano, el barbárico y el indígena. No sé si podemos incluso extenderlo, que eso serviría también para hacer una explicación de la evangelización en América. Y cómo la Iglesia, pues, haría esto a base de Roma, barbáricos e indígenas. Aquí podríamos poner el elemento de Roma a la propia Iglesia. Barbáricos, aquí voy a hacer una libertad, no sé si se podría aceptar. Serían los españoles, los conquistadores y los indígenas, claramente. No sé si este mismo elemento se podría decir que se construyen las naciones, que sería la nación histórica, a la cual nosotros somos sus habitantes actuales. No del Estado-Nación, sino de la identidad nacional que se da, gracias a este de los elementos. Es interesante que señales la conquista de América, porque yo también quería hacer ese paralelismo, porque algo que es imposible de no reconocer es que sin Roma la gran difusión que tiene el cristianismo de forma temprana no sería posible, o si no sería posible, se habría visto bastante obstaculizada. El caso es que Roma fue muy útil. ¿En qué sentido? Las rutas romanas fueron fundamentales para la evangelización de toda Europa, el mundo mediterráneo en general, porque también hay que hablar del norte de África y lo que era el Oriente Próximo, que fueron lugares esenciales para el cristianismo temprano. Y en base a los restos del Imperio Romano es que se construyen las naciones europeas, como bien dice Juan Vázquez de Mella. Y esto es importante porque, en ese sentido, Inca Garcilaso de la Vega, él dice que Roma nació, creció y se expandió por voluntad divina. Y dice que del mismo modo el Tahuatín Suyo, o Imperio Incaico, cumple el papel de Roma en América, siendo ese imperio a través del cual sus rutas sirvieron para la evangelización y a través de sus restos, porque obviamente el Tahuatín Suyo cae cuando es conquistado por los españoles, se construyen nuevas identidades nacionales que hacen parte de una unidad que era el Virreinato del Perú. Entonces existe ese paralelismo. Y no solamente con el Imperio Incaico, podemos ver precisamente cómo la iglesia crea estas nuevas identidades haciendo síntesis, porque aunque ciertamente nuestros países son de fundación española, fundados por españoles, la lengua oficial es el castellano, tenemos gran influencia cultural española, también existe ese elemento indígena a nivel genético, y esto se puede ver más que todo en países como Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, en algunos no tanto, y también a nivel cultural. Entonces vemos cómo, si bien la conquista española es fundamental, la acción política es fundamental, es la iglesia la que hace que ese elemento hispánico que vayan a hacer las veces de Roma, como bien dice José Lee, y ese elemento indígena, que es indígena, cumple el papel de indígena, logran combinarse de forma armónica. Es decir, hay que tomarlo en cuenta, porque los abusos que existieron en la conquista, si bien, claro, no eran motivados por la corona, porque la corona siempre veló por los indígenas, casi siempre se detenían por la intervención de los misioneros. Tenemos que hablar, por ejemplo, de San Luis Beltrán, y como él, en muchas ocasiones, reprendió a los encomenderos por su crueldad. Entonces vemos cómo la labor española es importantísima, claro que sí, pero es la iglesia la que le da esa armonía a esa acción española, y hace que se compatibilice con el mundo indígena que ya existía, y da lugar al nacimiento de las nuevas naciones, que son las que existen hasta el día de hoy. Sí, yo diría que básicamente es por ese mismo elemento. Como quizás era para la iglesia, Roma serían las instituciones que se mantendrían. Los españoles, en este caso, ocuparían el puesto de los bárbaros. Hay que recordar, estoy diciendo que los españoles conquistadores sean paganos, cosa que sí fueron los bárbaros antes de sus conversiones. Los españoles, obviamente, eran el pueblo católico por excelencia del siglo. Pero como hombres, como militares, hombres de armas, cumplirían el papel de conquista y reparto esencial para esta difusión. Y luego el elemento indígena local. Quise hacer este paralismo principalmente porque como Vázquez de Mella lo hace con la Europa temprana, la edad media temprana, pues yo quise serlo como que esto se sigue manteniendo. Como algo que hemos repetido en varios de estos podcasts, el cristianismo en su eternidad y en la tradición, básicamente lo que hace es que es dinámico. Esto al menos me soñaría Vázquez de Mella en su discurso del dinamismo de la tradición. La tradición es dinámica, este movimiento ya está en una continua mejora. Le iba diciendo que es un paralelismo correctísimo. En cuanto, una vez conversos los pueblos bárbaros europeos y una vez asentados en un territorio específico que ya abandonan definitivamente la... estar de un lado a otro, empiezan a configurarse sus identidades y empiezan a mutar. Por ejemplo, tenemos los godos que se viven en visigodos, que darían origen a España, ostrogodos que darían origen a la Lombardía y los godos de Crimea, un pueblo que hoy ya no existe, pero originalmente eran uno solo, pero una vez conversos y una vez asentados en una zona, adoptan una identidad. Lo mismo pasó con los pueblos francos, que muchos terminaron dando origen a pueblos romances como es la Francia actual y otros se volvieron mucho más alemanes y estudió de mano con la iglesia porque asentados tenían de su mano clérigos y los clérigos empezaron a instruirlos y con la instrucción comenzó cierto alejamiento de los que estaban lejos y en América pasó algo similar, como menciona la profesora Marta Herrera Ángel y con la cosmogénesis. Una vez conquistados los indígenas, son reducidos a pueblos de misión y en las misiones, después de adoptar el cristianismo, empiezan a adoptar una nueva identidad, dejando atrás la identidad pagana y convirtiéndose en cristianos y siendo de ese pueblo. Por ejemplo, el pueblo de La Estrella, en lo que ocurrió el día de Valle Aburrá, pudo incluir indígenas de no solo del Valle Aburrá, sino de más allá, pero la identidad que tuvieron en su momento era de habitantes de La Estrella y de cristianos. De lo mismo modo pasó con los africanos. Ellos pertenecían a diversas tribus de la África donde nacieron, pero una vez llegados a América y una vez conversos, empezaron a surgir nuevas identidades al punto de que se identificaban con el pueblo, con el puerto de donde fueron tomados, y ya actualmente la afrocolombianidad o el sentimiento afro está mucho más unificado, dejando atrás todas las tribus. La diferencia entre los pueblos anglosajones y con los españoles es que la iglesia y la corona permitieron el justo desarrollo de las identidades locales, incluso preservando las lenguas, lo que facilitaba el desarrollo de la identidad y de las naciones, lo que dio origen a neogranadinos y dentro de la Nueva Granada se posterioría un heriano, cachaco, costeño. Sin la iglesia hubiera sido imposible debido a que pocos pueblos que se convirtieron en cristianismo conservaron su identidad original. ¿A qué se ve esto? Que se debe a al hecho de ser conquistados. Roma se convirtió y Roma siguió siendo Roma. Los griegos se convirtieron y siguieron siendo griegos. Pero los demás pueblos no pudieron hacer lo mismo debido a que se disgregaron y siguieron el curso natural de la historia, surgiendo nuevos pueblos. Roma dejó de existir en lo cultural, ya no existen romanos, solamente en lo espiritual. Los griegos siguen existiendo y los sirios siguen existiendo, los asirios siguen existiendo, pero muy pocos. Pudieron haber desaparecido. Pero si han conservado su identidad, especialmente en los pueblos del oriente, es debido a haber mantenido la religión cristiana que los impidió asimilarse con los árabes. A mí me parece que la razón por la cual Roma y Grecia subsisten es precisamente porque ellos ya ya tenían cierto carácter de universalidad, me explico. Porque si bien es cierto, y esto lo mencionan muchos cronistas del cristianismo temprano, que la razón por la cual se persiguió en primer lugar la iglesia por parte de Roma es porque ésta tenía una visión contra romana. Esto no era total. Había una cierta coincidencia. ¿Cuál era esa coincidencia? Que como bien dice San Ignacio de Antioquía, la iglesia cristiana es católica, es decir, universal. Y Roma era un imperio universal que se expandía y asimilaba a otros pueblos, claro, preservando sus particularidades, pero integrándolos a su proyecto imperial y unificándolos en el emperador, en esa visión romana. Entonces yo pienso que la razón por la cual subsisten esas dos identidades en particular es precisamente porque ya tenían ese carácter de universalidad. Distinto de, por ejemplo, ciertas identidades locales que eran muy cerradas y que no eran tan dadas a la integración con otros pueblos. Porque si bien podemos decir que el reino, no sé, algunos reinos escandinavos existían previamente a su evangelización y siguieron existiendo, yo creo que la transformación fue incluso más profunda que en el caso de Roma y Grecia. En el sentido de que se puede hablar incluso de un pueblo distinto. No sé qué tan de acuerdo estén con esta afirmación o no. Pues requeriría un estudio profundo de los pueblos escandinavos, pero si pasó como pasó con los indígenas, que la mayoría abandonaron sus identidades antiguas para operar nuevas con la salvedad de los pueblos ya grandes como los quechuas, mal llamados incas, y con los mechicas, mal llamados aztecas, podría, obviamente, pasó con muchos pueblos europeos, al punto de que muchos noruegos y suecos de hoy se identifican con una cierta identidad escandinava, incluso por encima de sus propios reinos, porque Noruega y Suecia, a pesar de ser países ultraliberales, siguen siendo reinos, pero originalmente no existían ni los noruegos ni los suecos. Bueno, pero ellos llegaron a compartir corona en el siglo XIX, ¿o me equivoco? Sí, la mayoría de los los reinos tanto de Noruega como de Suecia compartió corona, teniendo, creo que el mismo monarca, no estoy seguro, era tener el mismo monarca, pero los reinos tenían autonomías separadas. Hay que recordar que de Finlandia, de los países escandinavos, era el que era parte de Rusia, esto lo quiero meter con más, esto era más una curiosidad que quería agregar. Noruega, Finlandia no es un pueblo escandinavo, es un pueblo ugrofinés, está más relacionado con las tribus dentro de Rusia que con los demás pueblos de Escandinavia, lo que sucede es que empieza a asimilarse a Escandinavia, Finlandia, lingüísticamente está más emparentado con los pueblos asiáticos dentro de Rusia, la cuestión es que sí. Pero el gran ducado de Finlandia lo crean los suecos. Sí, Sanora se convierte en Noruega y empieza con el tiempo, hubo muchos reinos en lo que hoy es Noruega, pero empiezan a unificarse dentro de Noruega y empiezan a perder esas identidades separadas y a formar una identidad en Noruega. Bueno, no serían como tal reinos, de hecho, el caso de Noruega es muy curioso porque es donde se aplica lo que muchas veces hemos dicho, que el cautillo es el antecesor del rey. En Noruega no había, no hubo ni siquiera una figura de rey como tal, todas las figuras eran de caudillos con sus terrenos y eso, pero no figuraban como rey, no había sucesiones tan lineales o unas leyes dinásticas, etcétera, etcétera. Es con San Olaf y la cristiandad que da esta figura, esta institución como ya Juan Vázquez había mencionado, la que empezaría la monarquía como tal, como figura jurídica y como institución en Noruega. Parte de la historiografía prefiere llamar a estos reyes reyesuelos o pequeños reyes porque también hubo varios reyesuelos en lo que hoy es Inglaterra con la conquista de vikinga de de las islas británicas o más allá en Islandia. Pero sí tiene razones con San Olaf que se que los pueblos escandinavos adoptan la figura sagrada del rey que precisamente viene de Roma. Entonces la identidad obviamente está aquí de la mano con Roma y de la iglesia. No, sí, pero es que eso es lo interesante porque pues no, y gracias a la intervención de nuestro invitado Esteban vemos cómo se aporta ese carácter de universalidad que termina abrazando pueblos que si bien están emparentados entre sí aún no tenían una conciencia de unidad de unidad digamos lo espiritual y cultural es el cristianismo el que aporta esa pequeña universalidad claro no una universalidad tan amplia como la romana que que digamos llegaba hasta las islas británicas y llegaba hasta el Egipto llamado copto el Egipto copto el Egipto cristiano que llegaba hasta por allá no era una universalidad de ese tipo pero si le aporta una cierta universalidad pequeña universalidad que ya no existía y que antes no existía y eso es muy importante y vemos eso también en América y me parece interesantísimo ese aporte cuando Esteban habla sobre los pueblos negros en América y es que nosotros vemos por ejemplo como en por ejemplo en los Estados Unidos aún existe como cierta nostalgia en los negros de allá con el continente africano con el continente africano en cambio los negros de acá si bien se sienten como diferenciados del resto de la población si sienten que son una comunidad de esta tierra ¿no? una comunidad de esta tierra pero no se necesitan remitir a África se siguen llamando afrocolombianos no sé afrovenezolanos afroecuatorianos pero su identidad que es diferenciada claro que sí no depende de África no depende de una nostalgia de África sino que es de acá es de acá y podemos decir lo mismo con los indígenas porque si bien hubo porque hubo dos proyectos intentos imperiales en América que fueron sin duda alguna el Tahuatín suyo y la triplaleancia liderada por los por el reino de México Tenochtitlan esto no llegó a expandirse lo suficiente porque digamos llegaron los españoles sin embargo a pesar de estos dos intentos no podemos decir sino que no fue sino la conquista española la que le dio por lo menos un sentimiento de pequeña hermandad a los pueblos diversos que existían acá de hecho hablando con lo de la identidad esa esto es lo esto es lo que causa el sentido de la unidad el sentido de el suelo y estar en ese lugar que algo tan musical y que de hecho si tiene una herencia africana como lo es la champeta para los afrocolombianos promedio o para los costeños promedio no tiene que ver con África tiene que ver con Colombia con su región con la región de la música donde es que si no me equivoco es más que todo Cartagena donde se escucha la champeta yo lo quería dar ese la champeta se escucha en Cartagena y hay algo curioso es que a pesar de que la universidad tiene un proyecto expansionista termina fortaleciendo las identidades locales a costa de algunas porque obviamente se perdieron muchas culturas pero surgieron otras son las consecuencias de la universalidad en cambio el localismo termina debilitando mucho los pueblos al punto de que se vuelven estados débiles y esa es la diferencia lo que diferencia el cristianismo de muchas otras religiones su carácter misionero si y este carácter misionero reemplaza la universidad romana de expansión por medio de guerras y da una continuidad ¿se pudieron haber formado naciones sin ayuda del cristianismo? probablemente sí solamente si Roma se hubiera seguido expandiendo más o si una nación como Roma hubiera tomado ese lugar pero sin la ayuda de un proyecto universalista hubiera sido muy difícil que se formaran las naciones y estarían más bien en pequeños reinos o incluso en tribus con identidades cambiantes y muy locales a las que no se les podría calificar fácilmente de naciones en sentido moderno es que esto es fácilmente entendible cuando comparamos un imperio que fue el más extensivo en su época creo que sin embargo no dejó una huella realmente memorable o una institucional memorable como obviamente lo dejó Roma y es como dijimos hace un poco un poquito y como lo dijo el mismo Vega Roma tenía un designio divino que ningún otro imperio históricamente lo tuvo el imperio mongol tuvo más territorio que Roma pero no tenía instituciones no tenía esa universalidad romana ¿por qué? porque su universidad se basaba en dejar que existiese de todo y no en la unificación de este todo esto es lo que causa el cristianismo el cristianismo unifica y si bien hay una diversidad esta universidad esta diversidad está unificada en la religión en la fe con una doctrina y no con confusión como sería lo que causaría digamos la diversidad mongola la diversidad mongola eran un montón de pueblos con diferentes religiones y con un can pero que este can al final no lograba dar este sentido de unidad que daba Roma que da luego la iglesia católica y que lo van a dar en los diversos reinos cristianos por eso es que no se recuerda más allá de técnicas militares o las leyendas invictas al imperio mongol sin embargo el imperio romano siempre será recordado siempre será referenciado y siempre será un punto de referencia a la hora de hablar de un tema político histórico religioso entre todos los temas jurídico entre todos los temas intelectuales pero del imperio mongol no podemos hablar nada a mi me parece muy importante todos los imperios quieren imitar a Roma si claro a mi me parece muy importante tu aporte José Lee sobre todo cuando hablaste pues por ejemplo de la champeta que pues puede que sea algo vulgar pero me parecí muy importante sobre todo si lo consideramos en el sentido que tu dijiste que si bien tiene influencia africana sin duda alguna la gente no lo vincula al África sino que lo vincula a la región entonces volviendo al tema por ejemplo de los negros en Colombia la identidad chocuana se relaciona mucho con el tema étnico con el tema de la sangre negra sin embargo el chocuano no se siente no sé zimbabuense o del puerto que lo hayan sacado no se siente chocuano se siente chocuano y lo que dice Esteban me parece también relevante cuando él dice que un imperio como Roma o Roma se tuvo que haber expandido más para crear estas naciones pero eso es lo importante del cristianismo que sin ser un imperio político como el de Roma aunque tiene un carácter político sin duda pero no exactamente igual logra crear estas naciones sin necesidad de hacer una ocupación militar sino a través de los reinos locales se toma un reino local o una dinastía local o una persona local un caudillo local que crea ese nuevo imperio en esa zona geográfica y unifica a esa gente Sí, el tema de los africanos y los afroamericanos en general es que en América lograron una unidad que no lograron en su África natal y es que la unidad de muchos países africanos fue bastante tardía hasta la colonización forzosa y extractivista de los países europeos después de la conferencia de Berlín al punto de que muchos de estos subsaharianos son inestables debido al mal reparto y mala traza de fronteras muy distinto a los pueblos si bien negros pero del Sahel y justamente los influenciados por los árabes que sí tuvieron una unidad y ahí vemos el papel de las religiones con tendencia universalista el islam tenía una tendencia universalista y logró darle cierta unidad a los pueblos de Mali al punto de que tuvieron su propio califato el califato de Sokoto que les dio una unidad pero esa unidad se pudo haber logrado con el cristianismo del cristianismo haberse extendido por África por la unidad que tiene hoy en día Etiopía si bien tiene conflictos étnicos en los tiempos en que el estado cristiano era muy fuerte como la edad media con el ascenso de la dinastía solomónica se recupera esa unidad que no elimina todas las tribus pero les permite unirse los imperios del sur de África que se formaron se formaron más tardíamente y tardaron más precisamente porque tuvieron que recurrir a la guerra y a la expansión a la antigua si Etiopía ha tenido problemas actuales pero son bastante recientes y debido a la después de la conquista italiana y el derrocamiento de Haile Selassie por el partido comunista pero si vemos las naciones africanas que más estables son porque están vinculadas a una religión oficial y a cierta noción sagrada de la monarquía eso les da estabilidad pero infortunadamente el extractivismo nos impidió ver el desarrollo natural que hubieran tenido esos pueblos posiblemente hubieran tenido un Tahuantinsuyo que cumpliera su función bueno pues claramente es esa esa institución que sería la religión y hay que recordar algo importante con el maometanismo que también tiene su unidad política en el sentido de que todo lo que representa el maometanismo claramente conlleva un nivel jurídico un nivel institucional basado en su libro en la Corán entonces si bien no eran los romanos claramente si tenían este elemento que podríamos decir que es el elemento romano que diría meya solo que esta vez enfocado en el islam el barbárico podría ser la identidad árabe y ya luego la indígena a la hora de conquistar estos pueblos yo lo que sí quisiera diferenciar ¿no? de por ejemplo la hora de crear un reino a la hora el cristiano y a la hora de crear un reino el árabe mostrar estas diferencias y es que el árabe si hace una arabización casi que total del territorio que toca mientras que el cristiano no el cristiano evangeliza da una cultura no sé si sería el mejor término pero aplicaremos a una cultura católica da una doctrina católica pero respeta ciertos elementos de este del reino creado del reino fundado y por eso se puede hablar de una identidad germana católica que se diferencia mucho de la castellano católica o de la siciliano católica no sé si se me comprende mientras que en la árabe es una arabización total que aunque luego pueden haber diferencias como los magrebí o los etcétera 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 buscarán en común ser cuál es el más árabe entre los árabes y esto en parte fue lo que causó un gran problema cuando analizamos al imperio otomano hay que recordar que genéticamente y culturalmente los turcos no se sienten afiliados a los árabes los turcos se sienten afiliados étnicamente turquico los pueblos turquicos sin embargo por la misma maumantinización la misma maumantinización en ellos ellos se aunque muchos turcos lo quieran negar y tuvieron que hacer algo interesante que es seremos más maumantanos que los propios árabes y por ende seremos más árabes que los propios árabes y por eso el imperio otomano se expande y conquista todo lo que se podría considerar el mundo árabe de la época o por lo menos lo más importante del mundo árabe creo que ahí es donde se notaría las grandes diferencias realmente de del cristianismo universal y de el maumantianismo a la hora de las fundaciones de estos reinos a la hora de fundar esos pueblos y es la parte del idioma que el idioma obviamente crea estos conductos y estas identidades digamos nacionales como conectores de los pueblos el corán a tener su propio sistema jurídico da mucha mayor unidad de la que da un imperio católico porque el catolicismo no tiene un sistema jurídico intrínseco que obliga a todos los pueblos católicos a seguirlo como si lo tiene el corán con la charía pero es cierto fue la arabización la que permitió la unidad de muchos pueblos de civil y gente pero hay que tener otra encuesta cuenta de las naciones no cristianas o que no tienen origen cristiano como se formaron estas gracias a los europeos antes de la conquista de américa los indios los indígenas no existían los indígenas se los inventan los europeos aunque suene con su entrevista es así ellos vieron que habitaban en un mismo territorio que eran las indias occidentales y los llamaron indios ellos vieron que venían unos hombres de ojos rascados de muy lejos y les empezaron a llamar chinos vieron que había unos hombres más morenitos y que siguieron rituales raros y los empezaron a llamar indios por la india pero ellos mismos no se concebían así y es muy difícil incluso ya de hoy identificar esas identidades antiguas porque la india por su parte por el rato británico les forzó una identidad que antiguamente si bien tenían es muy distinta a la actual esas identidades esas identidades de naciones asiáticas se conformaron forzosamente gracias a los europeos y a la y ellos al querer imitar a los europeos el imperio Kirin a sus finales estaba europeizando y a pesar de que tuvieron influencia protestante el protestantismo ya había ya tenía ciertas nociones de catolicismo entonces podríamos decir que la iglesia católica de forma muy remota ayudó a conformar las identidades nacionales de China de Japón y de y de la India con resultados más desastrosos debido a los conflictos propios de esos países y a la inconsistencia de al querer dar un paso demasiado artificial de sus tradiciones al mundo moderno pero en sí tienen muchos elementos cristianos en las identidades nacionales a mí me parecería importante destacar varios puntos de la intervención de José Lee y la de Esteban por supuesto es cierto el maometismo aporta una mayor unidad pero esta unidad ya llega a un punto en el que ya es negativa porque estamos hablando de que el cristianismo da unidad y claro como dice Aristóteles esto necesita un justo medio necesitamos unidad pero también necesitamos desunión cierta desunión necesitamos unión para mantener la estabilidad pero necesitamos cierta desunión para preservar la diversidad ¿correcto? entonces vemos eso podemos ver que por ejemplo con la expansión de lo que fueron los diferentes califatos en el mundo por todo el norte de África todas esas viejas identidades que existían en el norte de África desaparecieron ¿y en qué se convirtieron? en árabes sencillamente esas viejas identidades ya no existen ya no existen en cambio vemos que por ejemplo existe una gran diferenciación como bien dice José Alí entre no sé lo que son los bávaros que son un pueblo católico y alemán lo que son los austríacos un pueblo católico y alemán y lo que son los castellanos que son un pueblo español y católico claramente entonces vemos que el cristianismo es más flexible permite cierta diversidad más amplia y podemos ver ciertos intentos imperiales en lo que fueron en el mundo momentano con el título del califa y yo creo que el que más se destacó fue el imperio turco el imperio de los Osman que se llegó a considerar a sí mismo el sucesor del imperio romano de oriente cosa curiosa pero el cristianismo a diferencia del momentismo si bien transforma la cultura la transforma en una cosa diferente si mantiene si le permite mantener cierta autonomía y también tenemos que recordar que muchos de los estados que hoy existen en oriente próximo existen por la diferenciación entre las diferentes colonias que tenían o bueno colonias no protectorados que tenían los europeos en esas zonas porque muchos árabes no piensan tanto en esos estados nación sino que piensan en la uma la comunidad de creyentes que estaría encabezada por el califa claro nosotros pensamos en la cristiandad que está encabezada por el papa y el emperador pero el cristianismo y con el mandato divino porque tenemos que recordar que el mandamiento de amarás a tu padre y a tu madre se extiende como bien dice santo tomás al amor a la patria es decir amar a la patria es una obligación religiosa y si usted no ama a la patria de hecho está cayendo en pecado mortal porque tiene que amarla es una obligación religiosa con esa necesidad del amor a la patria se preserva también esa identidad nacional ¿no? que está integrada a la cristiandad que está encabezada de nuevo por el papa y el emperador entonces hay un balance hay una unión hay una unidad y hay una desunión yo diría que esta misma diversidad de la cristiandad en cuanto cultura vamos a referir es lo que permite también a la cristiandad existir tener algo extensivo y que se pueda relacionar la cultura cristiana también con el lugar donde tú naces es decir un polaco tiene culturas tiene fiestas tiene cosas católicas claramente pero que quizás nosotros no lo veamos en Colombia por ejemplo un polaco no tiene la fiesta de las velas que se hace en Colombia ¿no? esto se extiende incluso en cosas que vamos a decir no son tan espirituales por ejemplo o por el ejemplo en Cuba hay una advocación que si bien es española se cree mucho en Cuba y que el resto de Hispanoamérica la desconoce y tampoco tienen la obligación de conocerla claramente está que es la virgen de regla aquí vemos que incluso dentro de la propia hispandad hay cierta parte de nuestro catolicismo que una unidad siendo uno solo nos da cierta diversidad histórica esto no ocurre en el mundo árabe o no puede ocurrir de una forma tan extensiva como ocurre en la cristiandad por ese mismo motivo como dijimos de la autonomía que permite la cristiandad a un nivel cultural y en parte político como dijo Esteban y rescato quizás sea por la falta de un código jurídico dentro de la iglesia católica a un nivel digamos religioso hay un derecho canónico pero no es lo mismo para el oidor que se quiera hacer el listo diciendo oye que hoy dirás el derecho canónico son dos temas distintos a los que estamos tocando bueno haciendo una síntesis de lo que hemos hablado podríamos decir que si más que no ya tiene razón en que la iglesia ayuda a la formación de las naciones y hay algo que debimos introducir al principio y es el origen mismo de la palabra nación donde surge esa palabra surge con Roma para designar a los bárbaros a los que eran diferentes a ellos entonces el término nación como fue adoptado por Roma y creado por Roma terminó siendo adoptado y fomentado por la iglesia católica los demás pueblos de la tierra no tenían esa misma palabra con ese mismo significado ¿y por qué se usa hoy en día todo el mundo? porque la cultura occidental así sea protestante se ha expandido todo el mundo de no haberse expandido todo el mundo probablemente salvo las naciones cristianas católicas o protestantes no se llamarían naciones a sí mismas y entonces sí efectivamente Basquete ya tenía razón las naciones la forma de la iglesia porque es una continuidad de esa cultura romano-católica con sus propios sistemas de creencias y de pensamiento que permiten que las naciones surjan como una conciencia colectiva religiosa y a veces jurídica porque cada nación tiene su propio sistema jurídico bueno me gustaría digamos dar una aclaración yo sé que Esteban no lo dijo en un mal sentido pero digamos para que lo entienda el oyente porque puede ser que a veces el oyente no lo entienda cuando se dice que el indígena lo inventa el europeo o lo inventa el español se quiere decir que si bien esas personas ya existían ellos no tenían una conciencia común de que todos los que vivían en ese continente eran indígenas muchos eran de diferentes tribus que eran enemigas entre sí y gracias a la cosmogénesis se les obligó a vivir juntas y adoptaron una identidad propia de un resguardo y de ahí nacen las tribus indígenas que conocemos hoy en día no preexistían sino que las crean los españoles obligándolos a ir en comunidad y claro cuando se habla de que de forma indirecta la iglesia crea quizás de cierta manera o ayuda a crear la identidad china la identidad japonesa esto es porque la institucionalidad de esos estados nación en gran medida o bien fueron creadas por los propios europeos en el caso de Oriente Próximo o los locales las crearon inspirándose en los europeos en el caso de Japón en el caso de China esto tenía aunque tergiversado aunque pervertido por el protestantismo cierto elemento católico cierto elemento imperial cierto elemento universal entonces podemos decir que de forma indirecta la visión católica la visión cristiana la visión romana ayudó a formar esas identidades de forma indirecta y en ese sentido volviendo a mi intervención anterior yo reivindico el cierto elemento de desunión que hay en el catolicismo tiene elemento de unión para crear estas identidades pero tiene elementos de desunión que permiten que dentro de la cristiandad subsista el amor a la patria al amor a esa nación que esté integrada a la cristiandad en ese sentido yo considero que es una ventaja que exista el derecho canónico para unificar las cuestiones eclesiásticas pero que no existe un equivalente a la sharia que haga que toda la comunidad de creyentes se tenga que integrar de la manera que existe en el maometismo entonces vemos que existe ese justo medio aristotélico hay unidad pero también hay desunión pero también hay desunión de hecho esto incluso nos ayuda ya en un caso hipotético que actualmente no se puede practicar lamentablemente y muy triste por las condiciones del mundo moderno del mundo en el que estamos nosotros viviendo esto también serviría en los momentos y obviamente se demostró en la edad media cuando algún rey algún príncipe etcétera quisiera separarse la suya separarse la cristiandad ¿por qué? porque obligaba a los reinos católicos a los reinos cristianos a tener que unirse aún con sus diferencias vamos a decir étnicas o culturales a luchar contra aquel hereje que ha sido separado de la iglesia quizás esto no hubiera esto no ocurriera en la forma de crear un reino el momentanismo porque si bien se separaban no se separaban por tanto por un motivo de caracterizaciones como que hizo herejía o hizo apostasía sino por otros motivos esto podríamos decir que esta misma diversidad también nos ayudaba a identificar cuando el enemigo o cuando nuestro hermano en Cristo se volvía un enemigo de Cristo esto también podría ayudarnos a identificarlos esta falta de unidad al 100% me parece que es muy interesante así se puede identificar errores como por ejemplo los del norte de Alemania y sus problemas de herejía continua una pequeña intervención que me gustaría hacer es que como mencionamos la charía da unidad a los pueblos musulmanes pero si algún día se llega a formar una cultura mundial es efectivamente por cierta noción de un derecho universal entonces podríamos decir que si bien la nación la forma la iglesia la unidad la da el derecho y si los proyectos de la UNO encaminan la formación de un derecho único porque actualmente existen varios pero son muy reducidos creo que menos de 5 será efectivamente por el derecho bueno esta ha sido la discusión que hemos tenido alrededor del texto ha sido muy grata muy fructífera y muy dinámica espero que les haya gustado ya saben nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify y nos vemos en otra oportunidad muchas gracias a todos hasta luego hasta luego nos despedimos todos en este quinto episodio muy gratos que Dios los bendiga y la Virgen nos proteja a todos los esperamos en el siguiente programa